El Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, lograron el aseguramiento de armas de fuego, equipo táctico y drogas, así como una motocicleta, tras un cateo en un inmueble ubicado en Zamora, Michoacán. De acuerdo con la información difundida, los hechos derivaron de trabajos de campo y gabinete, e investigaciones por parte de elementos de la Policía Federal Ministerial. En el inmueble se aseguraron 10 armas de fuego tipo fusil, AK-47 y AR-15, 3 armas de fuego tipo escuadra, 71 cargadores, 3.924 cartuchos útiles, 9 chalecos balísticos, 5 básculas grameras, 182 pipas con residuos de cristal, marihuana distribuida en dos paquetes, 106 envoltorios de plástico con metanfetamina, 60 vapeadores, un dron, y una motocicleta. Cabe destacar que algunos chalecos tenían las siglas del cártel de las cuatro letras, y la leyenda de el TAS.